El Jefe Nacional de Servicios de Salud, Igor Pardo, ha recibido la donación de UNICEF, que consiste en pruebas de antígeno nasal y suministros de bioseguridad para centros médicos que atienden a pueblos indígenas en el Beni, Pando y Santa Cruz, además de 10 maternidades y 59 nosocomios a nivel nacional. Quiero agradecer a UNICEF, a la cooperación de Suecia por este aporte, casi 3 millones de bolivianos, y además un aporte extraordinario que está realizando el Ministerio de Salud y para poder equipar en algo nuestro hospital. El clima no nos ha acompañado, pero la acción y todo lo que ustedes están viendo va a llegar a las mujeres. Esta es una muestra porque UNICEF y la cooperación nos han dado para todo el país y vamos a mandar a todo el país todo lo que ha llegado. Bueno, de hecho ya están distribuyendo, tenemos cerca de 22 mil pruebas, tenemos un sinfín de recursos que se va a distribuir. Nuevamente muchas gracias, mi compromiso es seguir trabajando, doctor Yuri, por nuestro querido hospital y mi compromiso de dar lo mejor para ayudar al sistema de salud a enfrentar en mejores condiciones la pandemia. Muchas gracias.